Bueno, continuamos hablando con el tema de la vacunación, seguimos dándole amplitud a este tema tan importante en tiempos de pandemia, y es que vendedores de mercados y taxistas se sintieron muy satisfechos y contentos porque estarán incluidos en la vacunación temprana. Vamos directamente con Jensi López, que nos tiene información al respecto. Adelante. Así es, Axel, recordemos que de momento las autoridades se encuentran trabajando en los listados que serán enviados al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para que las personas que integran los diferentes sectores productivos puedan ser inmunizadas contra el COVID-19. Acá hablamos de un sector muy importante, y es que precisamente son los vendedores de los diferentes mercados. Hemos conversado con algunos de ellos e indican sentirse satisfechos ante este anuncio, pues ellos diariamente se relacionan con muchas personas, también tocan mucho dinero, es por ello que consideran estar inmunizados, pues sería un gran paso y muy importante para poder continuar con sus labores diarias. Pero veamos las declaraciones de algunos. Un llamado para los demás comerciantes, señora, para que se vacunen, porque hay quienes también le tienen cierto miedo a la vacuna. Pues yo creo que sí es lo mejor que podemos hacer todos, ¿verdad?, para que cuidemos más que todas nuestras familias, porque nosotros como comerciantes somos los que más andamos fuera, y queremos proteger a nuestros padres o a los abuelos, pero si nosotros mismos no nos cuidamos, no podemos hacer nada. ¿Cuántos años lleva usted vendiendo, señora? Aquí tengo de vender, aquí tengo 30 años de estar aquí, no, sí, 30 años de estar aquí. Otro de los sectores que serán incluidos para poder ser vacunados precisamente son los taxistas, los pilotos de buses, hablamos de transurbano, transmetro y otro tipo de transporte público. Acá las autoridades han indicado que ellos ya tienen una base de datos del registro, por ejemplo, de los taxistas, y según estos datos que ellos tienen, así se va a elaborar el listado que se estaría enviando al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Ellos esperan tener a la brevedad posible toda esta información, la cual ya están recopilando para poder trasladarla a la cartera de salud y estar ya a la espera de la confirmación de cuándo iniciaría la inmunización de este sector. Pero conversamos con Ángel López, un taxista, y señaló que él ya está listo para vacunarse e hizo un llamado a sus colegas para que también se puedan inmunizar. Veamos. Me siento tranquilo, sí, para que ver si no podemos ya vacunarnos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, sí, está bien, ¿verdad? ¿En algún momento tuvo miedo de contagiarse? Pues la verdad, no, no. Nunca he tenido miedo de que me contagiaron todo. Bendito Dios, todo normal ha pasado y no he sentido ninguna síntoma de coronavirus, ¿verdad? Hay algunas personas que no se quieren vacunar. ¿Cuál es el llamado que le haría, por ejemplo, a los taxistas, que son quienes suben a muchas personas, hablan con muchas personas diariamente? Pues la verdad, la idea está bien que todos tomaran en cuenta que, aunque digan ellos que no, pero sí que se vacunaran todos, ¿verdad? Yo les hago la invitación que todos los compañeros se vacunen, ¿verdad? Es parte de las posturas que han brindado los diferentes sectores que próximamente serán vacunados contra el COVID-19 tras el anuncio de las autoridades. Les reiteramos que de momento la recopilación de información en el caso de la ciudad de Guatemala está en proceso y se tiene previsto que ya en los próximos días la misma sea trasladada ante las autoridades competentes. En cámara, Berner Álvarez con este reporte. Regreso a Estudios Centrales. Muy bien, gracias, Yancy López. Estaremos al pendiente de más detalles en relación a la vacunación. Estas son muy buenas noticias.